¿Cuál es el estado ahora mismo de los tiros en NBA 2K21? En mi opinión, está perfecto muchachos. Y en este video les diré por qué, pero también les daré dos o tres consejitos que pienso que les pueden ayudar de la misma manera que me ayudaron a mí. Empecemos. Saludos a todos. ¿Qué es la que hay? Bueno muchachos, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con el tiro en NBA 2K21? Bueno, nos estuvimos quejando. Yo fui parte de ellos y sé que de seguro muchos de ustedes siguen teniendo problema con el tiro. ¿Por qué? Porque al final del día esto es un proceso de adaptación. Así que vamos a hablar de eso. Les voy a contar mi experiencia y cómo yo subí de tirar 16% el primer día en NBA 2K21 y cuatro días después estoy tirando alrededor de 60%. Vamos a hablar de eso. Pero antes de empezar, si es tu primera vez aquí y te quieres mantener informado sobre todo lo nuevo de NBA 2K21, trucos, consejos y gameplay, suscríbete al canal y suena la campana para que no te pierdas nada. Ahora sí muchachos, vamos al tema. Estoy sin la cámara ahora mismo porque es demasiado de día y se ven mal las luces, así que decidí irme solamente con vos para este video. Así que vamos a este tema. Lo que les puedo decir ahora mismo es que el tiro una vez subas tus insignias y te deshagas de las zonas frías en el piso, en la cancha, vas a ver una gran diferencia. A estas alturas tengo 20 insignias de tiro ya y he logrado quitar por completo todas mis zonas frías y he desarrollado bastantes zonas calientes como les voy a estar mostrando en pantalla durante este video. Vamos a poner básicamente un gameplay, dejarlo correr y entre ratitos les mostraré diferentes capturas como lo de las zonas. Pero realmente el problema aquí es que yo creo que estamos muy acostumbrados a que en NBA 2K20 el tiro estaba demasiado fácil muchachos. Yo cuando yo creé mi LeBron Veo que era organizador defensor, lo que era el organizador reboteador en NBA 2K20, recuerdo que lo saqué sin insignias de tiro, sin lanzamiento rápido. Y el primer día estaba sacando verdes en el parque, tirando 2 de 5, 2 de 6, con un Veo que tenía 64 de triple, que no estaba grandeado, que no tenía insignias de tiro y eso estaba mal, eso está mal. Pensar que vas a crear un playlock con menos de 70 de triple y que vas a tirar 55, 60% de triples, está mal muchachos. Y yo soy parte de esa mentalidad. Hay que entender que el juego tiene que tener balance, los tiradores tienen que tener su lugar, los defensores tienen que tener su lugar, etcétera, etcétera. En este juego el tirador puro está roto, es ridículo, esto yo lo dije antes que saliera el juego, dije que esto iba a pasar y así ha sido. Tú puedes crear un tirador puro y sin insignias sacar puros verdes si sabes tirar bien y lo he visto, personalmente lo he visto. Ahora, yo con mi playsharp, que no es tirador puro, pero aún así tiene sobre 80 de triples, estaba teniendo problemas porque no era un tirador puro. Al principio me fue bastante mal en el tiro y poco a poco pues fui regresando con las diferentes insignias que se las voy a mostrar ya mismo. Con conseguir un buen tiro que ya se los he mostrado, pero se los menciono, es lo que es el tiro de Tony Parker. Lo puedes ver en el video anterior a este, los diferentes tiros que les recomiendo que son buenos según 2K Lab, que de hecho 2K Lab va a traer más información, así que esperen más información sobre los tiros durante esta semana o la próxima, depende cuánto ellos se tarden en sacar la data final, porque esa data fue preliminar del video de ayer. Pero como les digo, realmente el tiro, una vez te acostumbres a que simplemente este año es más difícil y aceptes que si no hiciste un tirador puro o un tirador que tenga por lo menos sobre 85 de triple, no vas a ser mega consistente a menos que tengas muchas insignias y logres zonas calientes, hasta ese momento realmente no vas a poder hacer esa transición, esto es un juego nuevo y desde ese lado, desde ese punto de vista así se siente diferente, así que eso es bien importante tenerlo en mente. Lo de las insignias que les mencioné, les voy a poner aquí en pantalla, repito, las que estoy utilizando. Esta combinación me ha ayudado a mí, ahora mismo estoy tirando, yo diría entre 55 y 60% aproximadamente en casi todos los juegos, así que estoy sacando muchos verdes, estoy tirando sin la barra, la barra de tiro la puedes apagar yendo a lo que son las configuraciones del mando. Recomiendo por completo que la pagues, a menos que quieras aprender a tirar con el joystick, que es el análogo derecho, yo me niego a aprender a tirar con el joystick por ahora, no significa que en el futuro no vaya a cambiar de opinión, obviamente las cosas cambian. Hablando del futuro, viene un parche nuevo, si van a ajustar, aún así van a ajustar un poco el tiro, pero dicen que es muy poca cosa y supuestamente van a arreglar un poco el timing de los tiros, lo que es el tiempo del soltado de los tiros, porque aparentemente están como que fuera de sincronización y yo personalmente he podido ver eso en el piso, especialmente con jugadores que tienen la barra encendida. Así que algo para mantener en mente bien el parche, yo diría dentro de la próxima semana deberíamos ver el próximo parche y van a estar reparando eso, van a aumentar el tamaño de la barra de tiro también para que se vea mejor los que prefieran mantenerla encendida y todo eso va a ir ayudando, ¿verdad? Esto pasa todos los años, el juego sale, empiezan a entrar quejas, empiezan a entrar parches, hasta que llegamos a algún tipo de balance o punto medio. Lamentablemente el año pasado no llegamos a un punto medio, el tiro estaba demasiado de ridículamente fácil. Ahora mismo defensores puros podían tirar fácilmente 55-60% de triples de la esquina, que en mi opinión un defensor puro no debe estar tirando así. Un defensor con 53% de triples no debería tirar más de 35%, 40% como mucho. Y eso es algo que sí me gustaría ver, ¿sabes? No es que no me gustaría ver defensores puros tirando triples de la esquina, lo merecen, realmente son defensores puros y si quieres jugar competitivamente necesitas un defensor puro, ¿verdad? Que defienda a esos bases nivel elite. Así que es importante. Yo diría que una fórmula justa para esto sería tal vez, no sé, digamos, vamos a decir que si tu jugador tiene 53 de triple, le resten 10, ¿verdad? A esa cantidad y que esa sea la probabilidad más alta que pueda tener un jugador de encestar un canasto. En el caso de un defensor que tenga 53, pues tendría un 43% de probabilidad. Si eres un tirador puro que llegaste, tenías 95 y llegaste a 99 de triple, tienes 89% de probabilidad de meter el tiro. Pero eres un tirador puro, ¿verdad? Esa es tu especialidad. Y si te defienden, no la vas a meter, pero si estás solo, deberías meterla la mayoría del tiempo. Y lo mismo con los híbridos. Si tienes una BP o un bidireccional que tiene 74, 75, 78 de triple, restale 10, ¿verdad? Y entonces vas a tener 60 y pico por ciento de probabilidad de que metas esos balones. Y así sucesivamente con todos los jugadores. Y yo entiendo que esto traería un muy buen balance. Hablando de lo que son cambios y cositas así, algo que quiero añadir es que me han estado preguntando mucho si en Next Gen esto va a ser similar. Y la verdad del caso es que no se sabe. Lo que sí se sabe es que ya oficialmente anunciaron a través de la Xbox que el juego va a salir durante las primeras dos semanas de noviembre. Lo que va a ser NBA 2K21 Next Gen. Así que prácticamente nos quedan dos meses de 2K21 en lo que es PlayStation 4 y Xbox One. Así que hay que tomar eso en consideración cuando vayas. Esto no tiene que ver con el tiro, ¿verdad? Pero si vas a invertir más dinero en otros builds o algo así, quizás es hora de que empecemos. Yo diría dentro de las próximas semanas o el próximo mes empezar a economizar UVC si piensas comprar las nuevas consolas para que puedas utilizar esa UVC en lo que va a ser PlayStation 5 y Xbox Series X. Ya que el UVC sí va a transferir a las nuevas consolas, pero no la progresión de tu jugador. Y esto es algo bueno en mi opinión, porque quiere decir que es tan diferente el juego en las consolas nuevas o se espera que sea tan diferente en las consolas nuevas que realmente no es compatible. Esto se puede ver como algo negativo. Yo lo veo como algo positivo. El problema es que me pone las expectativas por los cielos y así mismo, mientras más alto llegue, más duro puedo caer si me dejan caer esas expectativas. Así que vamos a ver lo que va a pasar con eso, muchachos. Como les estaba diciendo otra vez con el tema del tiro, vamos a hablar un poco de lo que son las zonas favorables. Las zonas favorables son bien importantes para que puedas aumentar la probabilidad de tu tiro en conjunto con la insignia cazador de zonas favorables. Yo creo que este es el año en el cual eso es lo más importante para tiradores, además del timing, por supuesto, y de la cantidad de triple que tenga. He notado que tan pronto desarrollé zonas calientes, mis porcentajes subieron muchísimo, especialmente con la insignia de cazador de zonas favorables. Así que es importante buscar buenos tiros para poder tirar lo más eficiente posible. Trata de tirar más de la esquina al principio y luego vas expandiendo a medida que vayas dominando un poco mejor lo que es el tema del timing del tiro, lo que es el tiempo del soltado. Cuando digo timing, me refiero a eso, al tiempo de soltar el tiro, el tiempo perfecto para soltar el tiro. En este nuevo sistema, básicamente las zonas favorables las consigues bien similar a como fue en 2K20, lo que tienes que hacer es ir a tu menú de mi carrera, vas a ir a la sección de plantilla, buscas la plantilla, buscas tu jugador en la plantilla y lo seleccionas. Una vez lo selecciones, con L2 o R2, si estás en PlayStation o lo que es RT o LT, si estás en Xbox, puedes cambiar hacia los lados en esa tarjeta de presentación de tu jugador y vas a conseguir la zona favorable y también vas a conseguir lo que es la tabla de porcentajes, que es un poco más específica. Y ahí puedes comparar, ¿verdad? Y ver lo que tienes y ver cómo va aumentando. Ok, eso es bien importante. También en este mismo menú puedes ver lo que es la carta de 2K. En la carta de 2K, puedes accesar tus métricas del parque, de la NBA, del programa y todo, ver cómo están tus porcentajes generales, etcétera, etcétera. Así que todo esto son cositas que puedes utilizar, ¿verdad? Para ir midiendo cómo vas progresando. Ahora mismo, como les dije, yo empecé el primer día 16% y ahora estoy tirando sobre 60%, yo diría entre 55 y 60 aproximadamente. Claro está, en pantalla vas a ver un 30 y pico por ciento porque es el promedio de lo que fue el primer día y lo que estoy tirando ahora, ¿verdad? Es un punto medio, pero eso va, a medida que sigas jugando, eso va a seguir aumentando. Pero, si te fijaste en mis zonas calientes, ves que realmente sí estoy tirando un muy buen porcentaje en los últimos juegos porque si no, todo eso no estuviese rojo. Así que, como les dije, muchachos, grindé en sus insignias, eso es bien importante, las insignias, las zonas favorables, usa el tiro que les recomendé que fue el de Tony Parker, video anterior, lo pueden ver en detalle y el método de insignias que yo utilizo a mi estilo para sacar insignias, se lo mencioné en el video del domingo que lo íbamos a sacar y finalmente viene mañana, así que pendiente a ese método. Ya con ese método, básicamente en cuatro días tengo 20 insignias, muchachos, entre eso y jugando el parque, por supuesto. Si me hubiese dedicado solamente al método, en un día, yo creo que yo hubiera sacado mis 22 insignias. Estoy segurísimo porque saco prácticamente una insignia por juego. Es una cosa ridícula y eso es jugando a cinco o seis minutos por sesión, por quarter. Así que, si lo pones a 12 minutos, pues imagínate. Yo no lo recomiendo, a mí me aburre jugarlo a tantos minutos, pero eso depende de ustedes. Nada, muchachos, esto fue básicamente un video más conversacional, darle mi opinión de lo que es el tiro, dejarles saber dos o tres cosillas que pueden cambiar que les van a ayudar, que a mí me han ayudado en los porcentajes, cosas que puedan mantener en consideración. Les pido que dejen un like en este video, ya que eso ayuda a que el canal siga siendo expuesto, me ayudan muchísimo en el algoritmo de YouTube. Y por supuesto, si fue tu primera vez aquí y conseguiste algún tipo de valor en este video, humildemente te pido que te suscribas. Denle like al video, compartan el video, nunca saben a quién podrán informar. Hasta el próximo. Pero no te puedo invitar. El console no te tiene de amigo. Oh, qué clase pase. Vamos, let's go. Let's go. Vamos a ver.